Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Mi nombre es Alejandro Pérez y en el vídeo de hoy os voy a hablar del desastre que se nos avecina. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad ni tiempo de reacción para la gran demanda que tenemos de vehículos eléctricos en Europa. Os voy a contar algunas cifras muy preocupantes de producción y de demanda y vais a ver cómo Europa ahora mismo tiene un problema bastante, bastante serio que si no resuelve en los próximos 12 meses, posiblemente los chinos se coman directamente al mercado y solo lleve el cierre de fábricas. Vamos con la intro y os cuento exactamente de qué va esta noticia y qué problemas y qué soluciones también podríamos aplicar a ello. Vamos con la intro. Bueno, como sabéis, hasta hace poco más de un año la demanda de vehículos eléctricos o hibros enchufables era relativamente baja, pero ya se estimaba que a partir de 2020 esa demanda se iba a incrementar por dos factores, por un tema de restricciones medioambientales que iban a aplicar y que están aplicando muchísimas ciudades europeas, y también por un tema de emisiones y normativas de la Comisión Europea. Como sabéis, se corrió el rumor que era cierto que durante el año 2019, incluso 2018, muchos fabricantes de vehículos estaban retrasando su capacidad de producción porque no les interesaba vender esos vehículos eléctricos antes del 2020. ¿Por qué? Porque empezaban las normativas europeas de restricciones de contaminación. Por lo tanto, no les compensaba venderlo en el 2019, les compensaba venderlo en el 2020 o en adelante para compensar y evitar las multas de la Comisión Europea. Ahora bien, ese problema que ya era habitual, el hecho de que tú pidieras un coche y te tardase 12 meses, que era forzado y voluntario por parte de los fabricantes de vehículos eléctricos, ahora se ha transformado en una pesadilla. ¿Por qué? Pues porque a raíz de la pandemia y justo después de la pandemia estamos viendo cifras de caídas brutales de ventas de vehículos diésel y gasolina en el centro de Europa. En Alemania hay una caída y una bajada de más del 40% durante el mes de junio de ventas de vehículos diésel y gasolina. ¿Por qué? Porque la demanda se está derivando a los vehículos híbridos enchufables o 100% eléctricos principalmente. Diréis, bueno, sí, pero es que esos vehículos son más caros. Sí, pero os estoy hablando del centro de Europa, países donde el poder adquisitivo medio es superior y por lo tanto tiene mucho más fácil comprarse un vehículo eléctrico. Y también donde las ayudas, por cierto, son bastante mejores, por lo tanto también tiene más fácil comprarse un vehículo eléctrico. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Pues la clave de esto es que justo después de la pandemia, si la demanda está creciendo mucho en vehículos eléctricos y los fabricantes no lo tenían previsto, tenían previsto empezar a sacar durante 2020 modelos, cubrir un 3, un 4, un 5% de la venta total anual con modelos eléctricos o híbridos enchufables, eso se está viendo que no es así, porque si la bajada de gasolina y diésel en Alemania es del 40%, significa que no están vendiendo un 40% más de eléctricos. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad. Ahí está el problema, no tienen capacidad de producción. Y es que lo que vinieron retrasando muchos fabricantes durante muchísimos años por un tema económico y por un tema de estrategia con las multas de la Comisión Europea, ahora se ha convertido en que, que viene el lobo, que viene el lobo, pues ha venido el lobo, la demanda va centrada en vehículos eléctricos y los fabricantes no están teniendo capacidad de reacción. Ejemplos cercanos, Toyota 4 Prime, os dejo en la cega arriba que os he hablado de él en un par de ocasiones, como sabéis, muy posiblemente Europa ni llegue ni se ha anunciado oficialmente su llegada, pero en países donde sí que se ha anunciado, como Japón o como Estados Unidos, la lista de espera antes de salir a la venta es de un año y en Japón, después de dos semanas de venta, como os conté en otro vídeo, han dejado de vender el vehículo o de aceptar reservas. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad productiva. Y Toyota lo achacaba a la falta de capacidad de ciertas piezas y componentes. ¿Cuáles? Principalmente las baterías. ¿Por qué? Porque la demanda mundial está siendo tan tan alta en este tipo de componentes, de baterías y de motores eléctricos, pero principalmente baterías, que Toyota no está siendo capaz de suplir su cadena de producción para producir el Toyota RAV4 Prime o el Suzuki A-Cross. El mismo problema puede que tengamos con el Lexus UX300E, del cual se anunció antes de la pandemia que podía llegar este año, pero que no ha habido más noticias de él. No sé si Lexus en este caso también tiene el mismo problema de falta de capacidad de producción o de baterías, no porque la línea de producción de Toyota no tenga capacidad de producirlo, sino porque sus proveedores no son capaces de producir suficientes baterías. Por lo tanto, muy posiblemente también veamos como estos vehículos que antes se forzaba su venta a un plazo de 12 meses, ahora sea por culpa de que la demanda supera con creces la capacidad de producción de los fabricantes, en este caso de Toyota y Lexus. En el caso concreto de los fabricantes europeos, esto se podría soliviantar o solucionar un poco. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, en el caso de Alemania, Volkswagen tiene producidas más de 30.000 unidades y de 3, producidas y listas para ser entregadas, pero como sabéis, tienen el problema de software, que os dejo también aquí arriba el enlace, que os hablé anteriormente de ello, y como no han solucionado todavía el problema de software, no pueden entregar las unidades. Si de repente entregaran esas unidades, tendrían capacidad suficiente como para empezar a otra vez volver a producir unidades. El problema de Volkswagen es que tiene un vehículo con mucha demanda, con 30.000 unidades que ya están prácticamente todas reservadas o vendidas, pero que no puede dar salida y por lo tanto no puede seguir fabricando, porque no tiene un software todavía multimedia y de actualizaciones en aire suficientemente bueno y compatible. Por lo tanto, estamos en las mismas. Volkswagen, sin embargo, también está haciendo ofertas importantes con el app y con el Volkswagen e-Golf, pero son modelos que, como conocéis, son modelos no 100% eléctricos, en el sentido de que son vehículos que fueron diseñados para ser vehículos de gasolina o diésel y que han sido convertidos a eléctricos en cadena de producción. ¿Cuál es la diferencia? Que su concepción no está pensado para ser eléctrico y por lo tanto sus capacidades de recuperación de energía, gestión de baterías y optimización de energía no son igual de buenas ni de lejos que el ID.3. Entonces, ¿qué pueden hacer la mayoría de fabricantes europeos y no europeos para suplir esta demanda? Pues principalmente correr. Correr en el sentido de aquellos fabricantes que puedan modificar sus líneas de producción, como ya está haciendo Volkswagen y Porsche, para adaptarlas a la fabricación de vehículos 100% eléctricos, hacerlo, pero el cuello de botella principal está en la fabricación de baterías. ¿Qué están haciendo la mayoría de los fabricantes? Rogar y pelear por un mercado de baterías que tengan más capacidad productiva. Pero eso no se hace del día a la mañana y como llevan años con retrasos en esa migración tecnológica, ahora que ha llegado el toro les ha pillado directamente, lo cual es un problema serio. Está claro que hay fabricantes que sí han hecho las cosas bien, como BID, CATL, SAIC, fabricantes chinos en este caso, que están desarrollando baterías a una velocidad relativamente alta. Pero aún así, si sumamos a eso LG y Samsung, no están siendo capaces de atender la demanda. Para que os hagáis una idea, el Kia e-Niro coreano tiene ahora mismo en toda Europa más de un año de lista de espera. Por lo tanto, es un problema serio de producción de baterías. Y esto no ha hecho más que empezar, porque esta demanda que ahora tenemos está siendo el principio de la migración de los vehículos diésil y gasolina a vehículos eléctricos. Si estamos en el principio y los fabricantes no están siendo capaces de proveer suficientes baterías eléctricas, ¿qué va a suceder en los próximos 24 meses? La verdad es que el panorama lo veo bastante complicado. porque no creo que puedan reaccionar de forma suficientemente rápida. Ahora bien, vamos con las soluciones. ¿Qué se puede hacer o qué puede hacer el sector? Bueno, una de las cosas claras que puede hacer el sector es buscar la fabricación masiva de baterías e invertir de forma masiva en gigafactorías de baterías, ya sea de Tesla o ya sea de otros fabricantes. ¿Qué sucede? Que eso, como os he dicho antes, no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Y por lo tanto, todavía, aunque hoy se ponga la piedra de la construcción de una factoría de baterías en España, en Valencia por decir algo, hasta los próximos 6-12 meses, en el mejor de los casos, no va a estar a pleno rendimiento. Y la demanda no hace más que crecer. Entonces parece que, creo que durante los próximos 3, 4 o incluso 5 años, me atrevo a aventurar, los fabricantes de baterías no van a ser capaces de satisfacer a la misma velocidad que crece la demanda la producción de baterías. La producción de baterías para vehículos eléctricos. De hecho, hay mucha gente que piensa que gracias a la nueva factoría de Tesla en Europa, los precios del Model 3 bajarían. Pero, sinceramente, no lo creo. ¿Por qué? Porque, a no ser que los asiáticos sean capaces de producir muchas baterías y muchos vehículos e inunden el mercado europeo con ello, no van a verse obligados la gente de Tesla a bajar el precio. ¿Por qué? Porque la demanda sigue siendo suficientemente alta. Por lo tanto, seguirán apretando y seguirán con unos precios relativamente altos con respecto a la mayoría de los otros fabricantes de vehículos eléctricos. No son muchísimo más caros, pero sí que son más caros. Solución para Europa, seguir invirtiendo y no debatiendo en proyectos de baterías. Hace falta muchas fábricas de baterías de vehículos eléctricos. La Comisión Europea tiene que verlo claro y tiene que actuar rápidamente porque la demanda se está disparando, las materias primas son cada vez más escasas y cada vez hay más pelea por ellas y por lo tanto o se ponen las pilas unos y otros o vamos a tener problemas bastante, bastante serios. ¿Por qué? Y de esto se lo hablaré también en un segundo vídeo que lo más seguro venga mañana que viene a raíz de una noticia de Bloomberg y el ejemplo de Nissan en Barcelona. La revolución a los vehículos eléctricos conlleva también el cierre y desaparición de factorías que no se adapten a la revolución eléctrica. En España tenemos todavía bastantes factorías de vehículos algunos adaptados o medio adaptados a producción de vehículos híbridos enchufables o eléctricos pero en su mayoría está empezado para fabricación de vehículos diésel y gasolina ni híbridos la mayoría diésel y gasolina. Esos van a sufrir en los próximos dos, tres años o la necesidad de reconvertirse o verse obligados a desaparecer. Si eso pasa también en el resto de Europa porque los asiáticos inundan el mercado lo que vamos a ver es una gran cantidad de personas que se van a quedar en el paro y que van a perder sus puestos de trabajo en las factorías por no haberse adaptado suficientemente rápido a lo que están importando y siendo capaces de reproducir los chinos. Así que la clave para que Europa siga siendo una potencia en la fabricación de vehículos pasa por correr mucho producir muchas factorías llegar a acuerdos a nivel europeo para la producción de estas baterías a unos costes reducidos a compras masivas de materias primas para la producción de las baterías y que Europa por sí misma se convierta en una potencia suficientemente buena e importante y con capacidad como para plantar cara al empuje de Estados Unidos y el empuje de China principalmente. Si eso no es así en los próximos 12 a 24 meses vamos a ver muchos problemas en muchas factorías. No quiero ser mal agüero no quiero traer malas noticias pero creo que va a ser así. Así que si estás pensando en comprarte un vehículo híbrido híbrido enchufable o eléctrico mi consejo es no te esperes. ¿Por qué? Porque cada vez los tiempos de espera van a ser más largos tanto para híbridos híbridos enchufables como eléctricos y posiblemente si te estás esperando porque hay una rebaja futura no va a haber tanta rebaja porque la demanda sigue creciendo punto número uno y punto número dos el tiempo de espera va a ser cada vez más más largo. No dudo que a mediados de 2021 tengamos algunos modelos con más de 18 a 20 meses de tiempo de espera para ser entregados en vehículos eléctricos lo cual sinceramente hay que tener muchísima paciencia para ello. Así que lo dicho mi nombre es Alejandro Pérez si te ha gustado este vídeo ya sabes dale a like suscríbete y nos vemos en el próximo que tengáis un feliz día chao